Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida Horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas juegan junto a otros pájaros Junto a otros pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas Nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos Del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas juegan junto a otros pájaros Junto a otros pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh